voy a probar esto que se ve riquísimo mis santos ve una verdadera chulada pero creo que se la toja más así que hola esa bandita que tranza bienvenidos a un videazo más hoy vamos a dar una tragadera muy especial nunca antes viste en este canal con certificado de humildad porque vamos a traer el sabor desde el meritito país aquí a la balbuena para probar estas que son las baguettes de la lagunilla mi mae la neta aquí yo le sé un poco yo veo hartos guisos desconocidos mi mae que yo casi no topo mejor dinos qué es lo que nos va a servir o qué es lo que hay para que le entremos nosotros aquí pues mira ahorita le vamos a servir una torre una torre eiffel pero con tapas españolas con un poco de charcutería con frutos rojos son son este son carnes frías carnes gourmet como salami italiano jamón serrano el lomo canadiense chorizo de pamplona peperoni trae un poquito de todo te vamos a servir una jarra de clericot de vino tinto para que lo prueben te voy a llevar una alcohol y ya nos queremos salir de aquí yo te voy a llevar una baguette de jamón serrano va pero totalmente bañada en queso gratinado así totalmente bañada y te vamos a llevar un pan pizza para que lo prueben el pan pizza es con nuestro mismo pan pero preparado como pizza se oye bastante internacional mi mae claro claro voy a poner cómodo mejor para dejarme atender y dejarme querer aquí por mis compitas mis santitos hay que esperar aquí la neta de todo lo que me dijo el compa desconozco tres cuartos de lo que me dijo ahorita hay que esperar a que nos traigan todas las cosas a que nos atiendan y ya pues ya nos expliquen bien que es cada cosa no mis santitos mira aquí a nuestra gente de clericot que huele a bien chido y huele como que te va a poner bien atarantado mis santitos está ahorita que iba entrando a alguien de los que trabaja aquí dijo que era seguidor del canal desde el inicio desde que preparamos los guisos con certificado de humildad y yo sólo quiero pensar que ojalá no sea esa persona a la que nos prepara este clericot porque si le echó lo mismo que le echamos nosotros no era nada de buena calidad pero este se ve bueno este se ve fino y ya viene lo demás que es eso mi carnal que es eso y aquí mis santos también tenemos esta nuestra torre y fue el que nos contó el carnal ahorita a ver si nos pueden explicar qué es lo que tiene aquí a la torre trae unas tapas españolas son mixtas vienen de jamón serrano de salami de peperón y chorizo de pamplona y lomo canadiense trae frutos rojos como blueberry zarzamoras frambuesas fresas uvas trae queso gouda en cubitos trae jamón serrano trae lomo canadiense salami y chorizo de pamplona y ahora viene el momento aquí de el queso queso gouda yo no voy a cobrar porque me pasan los montes para cuando cobras nada más no cuéntanos un poco de todo esto que haces cuánto tiempo llevas haciéndolo donde aprendiste de toda esa onda pues mi mentora más que nada fue ella porque ella es la que lleva más tiempo así así de todo el equipo es la que lleva más aquí entre entre henry el encargado y ella yo aquí entré hace un año pero los cuáles del destino me salí un tiempo así y ahora sí que es un obvio si seguramente mis santos ya me siento muy fina con mis guantecitos que me pusieron siendo que hace falta que algo para ver más persona ahí viene el momento del queso mis santos listo señor aquí no dejo que se vaya vámonos mi bandita después de el baguette que tan rico que nos sirvieron nuestra torre parisina mi mae y el quesito que le pusieron encima fue fue inevitable acordarme de parís mi mae de cuando estaba pequeño y fui a parís de la mano de mi padre wey caminando ahí por la rueda de la rueda de los momentos que serán difícil borrar de mi mente pero llegó el momento de entrarle aquí a estar aquí deliciosa baguette la neta si está bien mamalona nunca he visto así tanto que eso junto wey con lo que imaginé en parís hospedado hay un hotel como con el clima parisino ya saben aquí con harto frío y que nada me echarán encima así una cobijita de que soy así como estaba una cobijita de que sirviendo para que se me quitar el frío nada mi mae una verdadera chulada y pues vamos a despegarle aquí el quesito a ver qué tal se ve ah joder no 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 mis santos ve que chulada ve que verdadera chulada siento que me voy a quemar el hocico pero va a valer la pena cada segundo ahorita ya les platicamos a qué sabe mejor tenemos por inaugurada la ronda de la tragazón la ronda de la tragazón No, no chingues mi santurrón Ahora sí, nos atendieron de maravilla Esta baguette es difícil de describir Porque sabe muy distinto a todas las cosas Que acostumbramos ver en este canal Pero yo sí le aseguro que 10 de 10 Sabe de poca madre, también estas salsitas que nos trajeron Están riquísimas mi mai Y aquí faltó todavía probar un poco de lo de aquí abajo Que ya no me acuerdo cómo nos dijeron, se llamaba Pero se ve igual de chingón Y además bandita, mientras nos venían aquí a tragar de lo lindo todavía Nos trajeron pan pizza de 3 carnes Que pues vamos a darle bandita No lo vamos a dejar ahí todo triste Déjame echar uno para acá, a ver qué tal está Este famosísimo pan pizza Sí sabe, definitivamente vas perrón con una pizza Vean todo lo que tiene aquí Nos dijeron que era de 3 carnes Pero además tiene como su rajita mi mai O algo como que pica wey Aparte de que está bañado en queso, le va más queso abajo mi mai Vean como sabores dulces, como frutosos mi mai Tiene como un toque de nuez, algo así Mi bandita, estamos aquí con mi carnal El buen Henry De Las Baguettes de la Lagunilla Eso es todo, carnal ¿De dónde eres mi carnal? De República Dominicana Oh, muy bien, carnal ¿Y qué te trajo aquí a México? El amor Ah, sí A ver, cuéntame esa historia A ver, cuéntame esa historia A ver, me interesa saber por qué llegaste aquí a México De verdad Con confianza, sí, es que tenemos tiempo para platicar Sí, me enamoré de una mexicanita así Sí, exacto ¿Te tienes que quedar aquí o cuál es tu plan? Probablemente me quede ¿Y es el único trabajo que has tenido cuando llegaste a Chambela aquí a México? Sí, sí ¿Y ya de aquí no...? Llegué, llegué un noviembre y en febrero ya estaba aquí Qué bien, mi carnal ¿Y qué opinas de esto? Pues esta comida aquí es como más de Francia Además, estilo europeo, ¿no? Sí, sí ¿Tú a ti te regalaste la comida mexicana? ¿Has probado comida mexicana? Sí, sí, me gusta mucho la comida mexicana ¿Cuál es tu comida favorita mexicana, carnal? Tengo tres Tengo el pozole Ajá Los tacos de sudadero A huevos Y las quesadillas de tinga de pollo Mi carnal, ¿nos puede ser la invitación aquí? Para que toda la banda que esté viendo el video le caiga Horarios, en dónde se ubican La baguette de la lagunilla Tenemos ahora mismo, estamos ahora mismo en la sucursal Jardín Babuena Jardín Babuena 115 A huevos Aquí pueden encontrar baguette, gourmet, tapas mistas Saladas españolas Tenemos estas tapitas bien ricas Carnes frías De salami, pamplona, jamón serrano Exquisitas Y nuestra especialidad, que no se la pidan Que es la baguette Kayser Esa está bien, perdón, es la que está bañada de queso Exacto, la que probaste ahorita Está riquísima, mi carnal Chulada Me imagino que a toda la banda que está viendo el video le va a llamar la atención ¿Qué precio tiene esa carnal, la de bañada de queso? Esa está dependiendo solamente la baguette completa La que tú elijas Está de 155 Más bien del queso Kayser Cualquier baguette Ah, y el queso extra tiene 100 pesitos 100 pesitos La que pidan sin paro del queso extra Exacto Cuando te toquen tu tanda, ¿sabes que es una tanda o no? Una tanda ¿No te han invitado una tanda aquí en México? Sí, 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 es la que A ver cómo es, explícame Cada día o cada fecha que pongas A cada semana Le toca la recolección del dinero de los demás ¿Y has entrado una tanda aquí en México? Sí Agüe, güey, ¿qué tal? Están chidas, están chidas Sí, te vi chido cuando te toca tu tanda Y valgastas el dinero ¿Qué número te dejaron de la tanda? Siempre elijo lo primero El uno o el dos Agüe, se la sabe Para tener dinerito Y si me hace falta lo agarro de ahí Agüe, ¿no? Ya le agarraste el pedo aquí a cómo trabajamos los mexicanos A ver, una palabra chilanga que te sepas acá ¿Cuál es? Tan peligroso Sí, 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 aquí no hay censura Aquí no hay censura ¿Qué pedo, güey? ¿Qué tal, sacarnal? Agüe, güey No, pues si hablas como de la jazín mal buena, mi madre Sí se ve muy parisina esta, eh Muy parisina Y no lo digo porque se ve paris Sino que porque lo compraron en la tienda parisina Se ve Es una de las que venden en la parisina De 120 euros Qué mala suerte aquí del buen Oscar, mis santos Que venimos a dar un tragadón Como pocas veces en nuestra vida Hasta se nos van a quitar los jiotos Después de esta comida, mi paps Y tú no puedes comer, andas a dieta, mi Oscar No, yo creo que solo eran Este pensado para mi dieta ¿Las sumitas? No, qué pena, mi Oscar, eh Pero nosotros sí le vamos a entrar A lo que tú no le entres Pues sí le vamos a entrar Y ahí me lo felicitan Me lo felicitan, eh Felicidades, mi Oscar De que andas acá Echarle ganas por bajar de peso, mi hermano Mientras yo sí le voy a estar entrando sabroso, mi hermano Vamos a agarrar un poquito De lo que nos dejaron de este helado Se ve bien raro este queso de puerco ¿No, mis santos? No manches, mis madelantes Ya estoy bien lleno, güey Pero todavía le voy a seguir entrando Hay que aprovechar Estas comidas no se dan todos los días Voy a probar esto Que se ve riquísimo, mis santos ¿Ve? Una verdadera chulada Pero creo que se me atoja más, sí ¿Cómo ves? No con usted me vas a atojar Hace un minutito Se ve más chida, ¿no? Venga, le entro Oye, mi May Este, la verdad está todo muy rico, eh Felicidades Muchas gracias Todo sabe de 10, carnalito Toda la experiencia parisina Todo muy chido Pero, este, una coquita ¿No te traes por ahí? ¿Un jarrito? Sí, claro que sí Un jarrito de... Para contrastar Para sentirme de nuevo en México ¿De tamarindo o qué? De tamarindo Para sentirme de nuevo aquí En mis raíces, mi May Mi bandita Si llegaron hasta el final de este video Apóyanos comentando el hashtag Estamos acá En la combinación de la Lagunilla Y Francia Le Lagunille ¿Te gusta hashtag Le Lagunille? Para que sepamos que vieron el video completo ¿No, mis May? Ya les damos un parado ¿No, padre?